Good morning Bienvenido a otro nuevo día conmigo Ay no, ya sé, ya no lo tienen que decir Yes, 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 ya sé Pero Hoy Oficialmente Empieza mi limpieza De final de año Anyways, no estamos a final de año Todavía faltan dos meses para final de año Pero A mí me gusta hacer mi limpieza De final de año Antes de decorar para navidad Yay, navidad Literalmente quise decir Mi temporada favorita del año Como se iba diciendo Navidad Mi estación favorita Del años Del años Anyways, navidad Es mi estación favorita del año Y me gusta limpiar Antes de decorar de navidad Para que la casa esté limpia Y bonita Y quede bien decorada Bonita Creo yo Pero anyways Pero ya Hoy oficialmente Empieza Mi limpieza De la casa completa Hoy es Octubre 23 Y voy a empezar Y voy a empezar por la cocina Me voy a tomar como Tres días Haciendo la cocina solamente Porque solamente lo voy a hacer La cocina Cada día Como por media hora Después no más Para limpiar la pared De todos los gabinetes Todo Absolutamente Cada rincón de la cocina Y no sé Si hacer un solo video completo Porque va a ser muy largo O subir Cada sección Que vaya Haciendo Como por ejemplo Si hago la cocina Pues subo la cocina Y después Y así Así No sé Cómo hacerlo todavía So Mientras vaya grabando Decido But anyways Espero que este video Le motive Para su limpieza del año Y que limpien conmigo Y si les gusta este tipo de video Por favor regálame un like Y suscríbase a este canal Y come on Vamos a limpiar juntos Yo no sé Por qué Abajo del fregadero Se tiene que poner Tan Regueroso Like De verdad No entiendo Por qué Anyways Tengo que lavar Correga dulu Me encanta este limpiador De piso Eso sí Solamente se le echa Un chin Con mucha agua fría Porque Huele Wow Demasiado Ok Dejenme usar mis dos manitos Last cleaner Para sacar todo esto Y después Limpiar Todo esto está limpio Voy a usar Voy a usar el Method All purpose Cleaner All purpose Cleaner Method All purpose Cleaner Cleaner Para limpiar aquí Y Y después Y después Voy a tratar Lo voy a organizar todo Mejor So Así Queda Limpio Hay mucha cosa aquí Porque yo no tengo espacio Como para poner Otro en otro lado Y cosas así Estamos viendo Que hacemos Pero sí Te puedo asegurar Que está Limpio O sea Que todo está Sumamente limpio Ok Good Y eso es lo importante Look at this Look at this Mami Don't touch So Freaking Dirty Mami Mueve eso Mami 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 Excuse me I don't need To do that We don't need To help So freaking Dirty So dirty So what So dirty So dirty Mami 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 Día 2 No dice casi nada Este video está por todos lados Y Solamente Como 2 cosas nada más grave Y ya van como por 7 minutos So Y lo voy a hacer por secciones Como la cocina primero Y después I don't know care Y después ya So si lo voy a subir por secciones Porque si no va a ser muy largo So con eso de chila Continuamos con mi cocina Limpieza extrema de final de año Oh my goodness Y eso nada más como 2 meses Que yo no limpio detrás Oh my goodness Y yo no sé qué es eso Está aquí está Pero no Anyways Vamos a empezar Y así quedó Detrás de la estufa Esto es un apartamento No olvidemos eso Anyways Ya Limpié debajo del microwave también Que tenía grasa Le eché y si yo Para poderle quitar la grasa a mi Y ya Por lo menos Te veo mejor Te quité toda la grasa Te quedé pegada El piso Ya Entonces ahora vamos a mover La estufa para atrás Para seguir con la nevera De vera ¡Suscríbete! 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 Hold tight, hold tight, chemicals collide, hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies, all because of you Dripping lights, paint the skies, only you You can make me move You, 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 you Can make me move You, you, you Can make me move mi pared está limpia ya puse el cuadro para atrás limpie toda la pared de abajo, quité el shelf de ahí porque yo siento que mientras más tú tienes donde poner reguero se acumulan demasiado reguero como dije nosotros vivimos en un apartamento tenemos que ver donde vamos a poner esto porque ahora tenemos espacio mientras vemos donde ponemos esto se va a quedar ahí por ahora yo quiero mover la mesa de ese lado pero esas cosas no pueden estar ahí porque después no se van a poder sentar en la mesa pero ya, por lo menos este lado está limpio que estaba bien sucio y ya está limpio de la estufa como de la estufa para acá todo está limpio paredes, todo me faltan de la pared del gabinete de arriba me falta limpiar todo eso y arriba pero de ahí para acá todo eso está limpio arriba, abajo ya miren mi reguero oh my goodness continuamos wow como pueden ver volví a poner el shelf este blanco lo limpié y lo puse ahí porque no me gustó como se veía todo ahí como que muy agrupado entonces lo que vemos que hacemos cuando encontramos espacio o un apartamento más grande esa es la única solución que hay por ahora pero por lo menos ya no hay tanto reguero ahí yeah así está por ahora limpie todo eso este lado de la cocina así en la pared estoy hablando porque me falta limpiar la nevera por adentro y la estufa por adentro ya sobre este lado la pared y abajo todo está limpio y el techo eso me falta este lado este lado así todo esto me falta y los gabinetes de arriba yo limpie los gabinetes de abajo ya eso me faltan los de arriba estoy haciendo como a la cosa la revérula pero pero ya así que lo estoy haciendo mami 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 ok voy a empezar por la nevera voy a hacer la nevera es el último que voy a hacer en el día de hoy porque tengo como desde la tengo desde las ocho de ocho y media de la mañana ya en esta situación y ya estoy cansada son las once y treinta y dos y ya estoy cansada eso es lo último que voy a hacer por hoy la nevera y mañana continuamos con la estufa los gabinetes de arriba y la pared del lado izquierdo 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!